Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a estas jornadas técnicas. Es mucha responsabilidad para mí para representar a este grupo de personas que representan uno de los sectores más bollantes de la economía española. Y creo que es un honor tenerlos aquí y que nos compartan con nosotros sus inquietudes en cuanto a información de su empresa y sus desarrollos a corto y a medio plazo. Bueno, están presentes en esta mesa Yolanda Heredia, representante de Dispasat. Está también Óscar Pallarols, que representa a Celnex Telecom. Ínico Pérez, que representa a la empresa Itelazpi. Juan Carlos Ramiro, que representa a la empresa Amorza, la entidad Centac. Y Isabel Arrieta, que representa al… que es director de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por asistir a estas mesas y reitero el agradecimiento en nombre de todos los asociados de Finite. Bien, la dinámica de esta mesa será turnos de intervención, intervenciones a mi gusto un poquito cortas, pero claro, evidentemente no tenemos un tiempo infinito. Y muchos de nosotros nos gustaría tener más información, pero creo que unos 10 minutos, 12 minutos, serán suficientes para tener la presentación. Así que, sin mucho más tardar, presento a Yolanda Heredia, directora de Grandes Cuentas de España y Portugal, a la que doy las gracias por su intervención. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Finitell y a Vitel por esta oportunidad que nos da un año más de estar con todos vosotros. En mi ponencia de hoy voy a hablar de la banda ancha, como ya hicimos el año pasado, de la agenda digital, del papel de satélite dentro de estos objetivos de la agenda digital y de un proyecto que estamos llevando a cabo en ISPASAD, que es el proyecto Conectate. En principio, la agenda digital europea tiene un objetivo en el… En el 2020 tiene el objetivo de que el 100% de los hogares de España tenga al menos una conexión de 30 megabits y al menos el 50% de los hogares lleguen hasta 100 megas de conexión en sus hogares. Este es un objetivo muy ambicioso, que aunque a día de hoy una conexión básica a Internet prácticamente la tiene ya casi todo el mundo, llegar a ese objetivo de los 30 megas en 2020 va a ser un objetivo muy ambicioso, en el que todas las fuerzas involucradas van a tener que trabajar mucho. Los operadores, las administraciones, incluso con fondos, la Comisión Europea se está fomentando el despliegue de redes de alta capacidad para llegar a cumplir con este objetivo. La situación de la banda ancha en España es, si nos vamos a conexiones de 30 megas, es parecida a lo que hay a nivel europeo, a la media, quizá un poquito mejor, pero está muy por debajo, estamos ahora en torno al 97% y llegar al 99% de conexión de banda ancha de Internet. Si nos vamos a conexiones de 30 megas, estamos en el 75% de cobertura y si nos vamos a las áreas rurales, estos niveles de cobertura bajan de forma drástica, con lo cual ahí los esfuerzos van a tener que ser todavía muchos más fuertes. Estamos ahí en torno a un 32%. Los operadores de telecomunicaciones, los grandes operadores, Movistar, Vodafone, Orange, están haciendo un gran esfuerzo por llevar sus redes de fibra y de LTE a todas estas poblaciones, pero en sus previsiones no está llegada al 100% de la cobertura. En las áreas rurales, ahora mismo de los 8.000 y pico municipios que hay en España, ni siquiera, más allá de 2.700 o algo así, ni siquiera tienen una conexión de 10 megas por segundo, lo cual quiere decir que nos queda todavía un amplio camino que recorrer. En 2020, los operadores de telecomunicaciones tienen previsto llegar a todas aquellas poblaciones por encima de 500 habitantes. Esto supone que, suponiendo que llegasen a ese punto, más de 300.000 hogares se quedarían sin una conexión a internet, no tendrían despliegue ni de fibra ni de LTE. Si somos un poco más conservadores y nos quedamos en municipios por encima de los 1.000 habitantes, estaríamos hablando que entre los 300.000 y 600.000 hogares no tendrían conexión. Y ahí es donde entramos con el satélite, porque consideramos que puede ser la alternativa para complementar este tipo de redes y para llegar al 100% de la población. ¿Por qué el satélite? Pues básicamente porque el satélite tiene una cobertura del 100% de la población. Podemos llegar a cualquier punto sin apenas un despliegue de infraestructura adicional. Simplemente con poner una antena en casa del usuario final se puede llegar a darle servicio. Además, ahora mismo ya es posible dar servicios por encima de 30 megas o unos precios competitivos con lo que son los servicios terrestres. La evolución de la tecnología está siendo muy rápida también en el tema del satélite. La nueva generación de satélites en banda K, multispod, hace que cada vez que dispongamos de mayor ancho de banda, podamos ofrecer productos de mayores velocidades y a precios más competitivos. Por otro lado, como ya comentaba, en la Unión Europea se está fomentando este tipo de soluciones. Hay subvenciones para el despliegue de este tipo de despliegues. Y además ya se cuenta con experiencia en varios países de fuera. Incluso aquí en España, a nivel regional, también se han probado ya este tipo de opciones. A principios de año, en el mes de febrero, el Ministerio lanzó una consulta pública para ver cómo se podía llegar a ese tipo de soluciones, cómo se podrían dar, qué proponían los diferentes involucrados en el sector para poder ofrecerlas, para poder dar una conexión de banda ancha por satélite. Hace unos días, bueno, esa consulta se cerró. Hace unos días, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información, en unas declaraciones, dijo que efectivamente tenían previsto lanzar un plan satelital en la que estaban pensando en dar entre 400 y 450 euros por abonado, principalmente para la compra de equipamiento de instalación satelital en casa del usuario, con un presupuesto de alrededor de 10 millones de euros para cubrir entre 20 y 30 mil abonados. Entonces, esperamos que durante este año 2007 salga este proyecto y que, bueno, sea una fuente para poder impulsar las soluciones satelitales, contribuir a los objetivos de la agenda digital y que, bueno, también nos sirva a todos ustedes para tener más trabajo, a nosotros para vender más megabits y, al final, para todos tener mayores conexiones y, bueno, tener un futuro digital. En cuanto al proyecto Conectate que estamos trabajando en ISPASAD, es una iniciativa que hemos lanzado este año, que, básicamente, el objetivo, por un lado, es concienciar de esto que hemos estado hablando, de que va a haber muchas poblaciones que no van a tener conectividad satelital, conectividad de Internet por encima de los 30 megas, dar a la gente la idea de que esas soluciones existen, de que son posibles, a precios competitivos y, por otro lado, concienciar también a la Administración de que se tiene que involucrar para que entre todos podamos empujarlo y llegar a buen puerto. El proyecto Conectate tiene diferentes patas. Por un lado, estamos haciendo una serie de encuestas y pruebas con clientes potenciales de lo que podría ser este servicio. Como punto fundamental tiene lo que llamamos el pueblo conectado, que consiste en darle a un municipio conexión a Internet durante un año gratis a través del satélite. Y, además, estamos lanzando una campaña de comunicación en medios durante todo este año y hemos habilitado una página web específica para ello. En cuanto a los resultados de la encuesta, esta primera fase, la primera pata del proyecto Conectate, lo hemos realizado ya. Hemos encuestado como a 500 personas, de todo tipo, en principio, tantos que estaban habituados a utilizar Internet, otros no lo estaban. En general, ha sido un muestreo de cualquier tipo de perfil. Y hemos llegado a algunos resultados que, por otro lado, son conocidos ya. Y es que la mayoría de la gente no conoce el satélite como una alternativa para poder dar servicios de acceso a Internet. Y si ya es poco conocido a nivel general, pues cuanto más grandes son las poblaciones y mejores posibilidades de cobertura tiene, pues obviamente cada vez tiene menos conocimiento. Al final, el 42% dice conocerlo, pero solamente el 7% aproximadamente de ellos lo dice de forma espontánea. El resto es cuando ya les preguntas o concretamente por la satélite, dicen, sí, pues lo conozco, no lo conozco, pero la verdad es que el conocimiento todavía deja mucho que desear. En cuanto a las velocidades, bueno, pues todos estamos muy acostumbrados a ahora que se ofrecen los 30 megas, 50 megas, 100 megas, 300 megas, cada vez los operadores ofrecen mayores capacidades y todos, aunque no sepamos muy bien lo que es eso o cómo nos puede afectar, pues si alguien dice que tiene 30 megas, pues los queremos, si alguien dice que 100, los queremos. Y es algo que ahora mismo está implementado en la sociedad y que cuando rascas un poquito y empiezas a ver el conocimiento que la gente tiene de lo que realmente eso significa, pues bueno, al final llegas a la conclusión de que casi el 50% de la población pues no tiene muy claro ni la conectividad que tiene ni la velocidad ni un poco cómo les afecta a eso. Ese conocimiento sí que lo tienen las generaciones más jóvenes, sí que están más acostumbrados a ese tipo de temas y sí que tienen un poquito más claro, pero en general hay poco conocimiento. En cuanto a las velocidades de conexión, pues bueno, nada nuevo. Obviamente los municipios que tienen mucha población tienen velocidades superiores por encima de los 100 megas cuando ya nos vamos a poblaciones por encima de 500.000 habitantes y cuando nos vamos a poblaciones por debajo de los 5.000 habitantes, pues obviamente muchos de ellos no llegan ni siquiera a 10 megas de conexión. ¿Aspectos importantes o que los usuarios consideran importantes a la hora de contratar un acceso a internet? Pues por un lado es importante para ellos obviamente que no se produzcan cortes en la conexión, tener un precio adecuado, las descargas ilimitadas. Ahora en algunas tecnologías obviamente hay una limitación de cuota, pues eso en principio no gusta mucho a la gente. El servicio tanto preventa como postventa, es decir, cuando el cliente se apunta a un servicio de internet, por un lado quiere que cuando vaya el instalador y el que le van a poner la conexión lo haga de la forma más adecuada y después el servicio postventa, no tener problemas y tener un buen servicio de atención telefónica. Después, a continuación, están las velocidades tanto de subida como de bajada. En cuanto al pueblo conectado, bueno, pues este es el proyecto estrella este año en Ispasas en este tema. Con este proyecto vamos a concienciar un poquito de la necesidad de que se comuniquen y que la gente conozca este tipo de iniciativas. En el mes de marzo lanzamos un concurso en el cual dábamos la posibilidad a todos los municipios debajo de 500 habitantes a que presentasen sus candidaturas, que nos contasen por qué para ellos era importante tener una conexión a internet y cómo eso les podría cambiar la vida a lo largo de un año. Bueno, entonces, cerramos la convocatoria a finales de abril y hace una semana hicimos ya una preselección de tres candidatos. Uno está en Soria, otro en Burgos y otro en Huelva. A partir de ese momento, que fue el día de internet, cuando lo publicamos, hemos abierto un plazo hasta el día 27 de este mes, dentro de un par de días, que a través de la página web del proyecto se puede votar para ver al final quién va a ser el candidato que va a optar a ese año de internet gratis a través de satélite. Y bueno, el día 29 daremos a conocer los candidatos y una vez que ya tengamos quién es el que ha ganado, pues vamos a hacer un seguimiento durante todo el año de lo que es la vida de ese municipio, aprovechando campañas de comunicación o cualquier evento que pueda ocurrir en ese municipio, pues le vamos a ir dando seguimiento. Empezaremos el despliegue como un par de meses después de haberlo notificado cuál va a ser el candidato. Y bueno, aquí contamos con nuestros partners, con nuestros socios, para colaborar con ellos. Eurona, Quantis, Conferitel también tenemos previsto colaborar dentro de este proyecto. Hemos abierto una hoja específica para hacer el seguimiento y las campañas de comunicación que procedan durante todo este año. Y creo que no tengo mucho más que contar, así que si cualquier pregunta, estaré encantada. Bueno, personalmente, quiero dar gracias a Yolanda. Cuando empecé a estudiar Ingeniería, una de las noticias más importantes fue crear Ispasat y el lanzamiento del primer satélite del año 92 y testigo en la Expo 92 de aquel evento. Hoy se ha convertido en una empresa puntera y, como estamos viendo, soluciones eficaces ante problemas reales. Sobre todo la gente que vivimos en el interior, en Castilla y León y en otras zonas de Castilla, la conectividad vía satélite es una solución muy importante. Y de esta forma pondremos un punto 1 o punto 2, una versión al sector primario que está necesitado de cubrir también esa demanda. Muchas gracias de nuevo. Bien, le toca ahora el turno. a Cellnex Telecom, en concreto al señor Óscar Pallerol. Óscar Pallerol es un conocido sobre todo en el sector del mobile, tiene experiencia en el mobile world de Barcelona y, la verdad es que, no dejo de repetir, que la panoplia de profesionales de esta mesa es bastante importante. nos va a presentar un tema referente a las soluciones, soluciones avanzadas para las redes inalámbricas. Así que le doy paso y bienvenido a nuevo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, agradecidos desde Cellnex Telecom por la invitación a Fenitel y a Beitel. Encantados de compartir con ustedes cómo vemos este movimiento de densificación que está sucediendo, sobre todo, desde el ciudadano, desde el individuo hiperconectado. Entonces, yo les voy a hacer una reflexión de cómo lo estamos viendo desde Cellnex, cómo esto va a crecer exponencialmente y qué tipo de intervenciones vemos que sean relevantes para hacer que esas redes se densifiquen y den respuesta a esta nueva demanda. Hay una serie de hechos que son contextuales que seguramente ninguno de ellos es novedad para ustedes, pero que son muy relevantes. El primero de ellos es que el tráfico por usuario, por individuo en nuestros dispositivos, tiene una proyección de crecer por cinco, seis veces en los próximos dos, tres, cuatro años a título individual, individuos, personas con su smartphone. Esto básicamente será debido al lanzamiento o la promoción de servicios sobre todo basados en vídeo. Relevante. Pero no solo eso, conectaremos un montón de cosas con el Internet de las cosas. Hoy Cellnex, por ejemplo, en España tiene la única red dedicada de ámbito nacional a Internet de las cosas y les diré que tenemos un millón de dispositivos de cosas conectadas. Un millón. Alguien decía, Gartner, Cisco, que serían 50.000 millones en el 2020. Nos falta un pedacito aún, si ese es el número. Y en cualquier caso, seguramente, no será el 2020 porque este proceso es lento, es complejo, es un proceso de transformación digital, no es únicamente de conectar, pero en cualquier caso hay que tener esas redes a punto. Si vemos cómo han mejorado las prestaciones de las redes a lo largo del tiempo, hoy estamos hablando que tecnologías como 5G podrían llegar a tener mil veces velocidades del 3G o latencias por debajo del milisegundo. Es decir, estamos mejorando sustancialmente, exponencialmente la capacitación tecnológica y además se ven ustedes también que el precio en modelos de contratación de líneas digamos programas planos de datos ha bajado también exponencialmente con lo cual ahí se produce un impacto importante en cuanto a inversiones. Los periodos de amortización son infinitamente más cortos, las prestaciones que le damos al cliente son infinitamente más grandes, por lo tanto este nivel de inversiones que hemos tenido hasta ahora desplegando redes solapadas en 3G, 4G parece que no habrá motivo para que suceda lo mismo en 5G y esto es un hecho relevante lo cual significa que hasta cierto punto el modelo de racionalización y compartición va a ser un criterio absolutamente necesario en el despliegue de redes 5G o en dirección a 5G. Así lo apuntaba no sé si tuviera ocasión de estar en el Mobile World Congress el chairman de GSMA el señor Mittal apuntaba del rol absolutamente relevante de los gestores de infraestructura para hacer que eso pase y no pasará únicamente con los operadores de redes móviles en su vocación de servir al mercado retail o minorista y esta es una realidad y además la realidad es que todo esto donde sucede pues especialmente sucede en lo que llamamos los espacios de alta densidad digital la densidad digital sería el porcentaje de interacciones transacciones de conocimiento monetarias que suceden en espacios digitales cada vez la densidad digital de las ciudades está subiendo más y por lo tanto esa demanda sucede en las ciudades y las ciudades hoy básicamente están cubiertas en cobertura y capacidad por lo que todos ustedes conocen que son las macros y estas macros esta opción de radiar desde una azotea o radiar desde un monte cercano si es una población pequeña parece que no es la más conveniente cuando hablamos de todo este volumen de datos con lo cual aparece este concepto de densificación y ahí es donde quiero hacer el hincapié y es motivo de la presentación he hablado de 5G y saben también que 5G es como un hype como lo fue en su momento smart nadie ha visto 5G todo el mundo habla de ello los primeros horizontes apuntan no precisamente en Europa así en Asia sobre el 2020 y hay cierta confusión ahora mismo seguramente es más una acción de marketing que una realidad tecnológica nos hemos atrevido a pintar cual entendemos que puede ser desde Celnex ese espacio 5G y diríamos que es la intersección el punto en común de cuatro elementos sustanciales no son los únicos por lo tanto no es exhaustivo pero sí que es suficientemente ilustrativo primero de ellos un acceso radio infinitamente más denso y por lo tanto más exigencia más espectro asignado a estas redes segundo si va a haber tanto tráfico y hemos hablado de latencias muy bajas hay que sacar ese tráfico rápido con mucha capilaridad de fibra óptica por lo tanto el acceso a fibra desde esas celdas pequeñas será muy relevante y esa capilaridad va a suceder en las ciudades con lo cual ya saben ustedes cuáles son las barreras ese acceso al espacio público ese despliegue compartido ese modelo mayorista retail o sea que hay una serie de temas que viendo la gran demanda que va a haber será lógico pensar que hay que empezar a ver cómo planteamos esta resolución o el camino para llegar a ser realmente un país de referencia a este despliegue virtualización un poco como ha pasado con el mundo IT lo que cloud ha sido IT los CPDs cada organización tenía un CPD esto se ha consolidado se ha agregado en un único espacio por tanto el hardware tiende a reducirse donde había dos habrá uno donde había cinco habrá dos y todo esto es gestionado a través de software con el concepto de virtualización pasará con estas redes algo parecido a lo que ha sido cloud e IT y finalmente el edge computing si nosotros hoy todo el tráfico en una red pasa por el core de esa red no podremos garantizar esas latencias y cuando estamos hablando de casos de uso como puede ser coche conectado como puede ser realidad virtual etcétera esas latencias bajas son relevantes con lo cual va a haber centros de procesados de datos es lo que denominamos como edge computing muy cercanos muy cercanos significa a menos de 100 kilómetros de los puntos de consumo de esos servicios y eso obligará a habilitar hotel rooms en las ciudades para hacer todo ese procesado especialmente para esos servicios específicos en esa ciudad por ejemplo toda la digitalización de las carreteras calles etcétera de esa ciudad o sea que estos son temas importantes lo que hoy está pasando va en esa dirección no es estrictamente esto pero va en esa dirección y es básicamente este concepto de densificación si lo vemos en términos de celdas consideramos las celdas que conocemos siempre las habituales que son las macros estas macros en función de la frecuencia en la que operan tienen radios mayores o menores lógicamente frecuencias bajas más radio frecuencias un poco más altas menos radios pero estamos hablando entre 3-6 kilómetros dos kilómetros de radios en lo que sería macro luego apareció más el concepto small cell que es una cobertura o capacidad cobertura o capacidad y aquí se utilizan en distintos casos cobertura o capacidad mucho más pegado vamos a decirlo a la piel de la ciudad a la dinámica a pie de calle de la ciudad sobre todo ¿por qué? porque hoy el ciudadano está pidiendo una experiencia como dicen los ingleses seamless indoor-outdoor salgo entro del edificio bajo al parking subo pero yo sigo hablando con la familia o sigo enviando whatsapps o enviando imágenes y para que eso suceda para que esa experiencia seamless suceda tenemos que implementar lo que llamamos y salen estas referencias small cells e indoor dust que no son más que celdas muy pequeñitas que se ajustan muy bien a la realidad física de un espacio con lo cual hay trabajos de ingeniería y de planificación de frecuencias muy de artesanía muy relevantes para conseguir que esas experiencias y toda esa concurrencia alrededor de un espacio tenga una buena cobertura barra capacidad y este es uno de los focos principales de CELNEX recientemente con la adquisición de una de las compañías de referencia en Europa Comscone basada en Italia y entrando ahora y empujando fuerte no únicamente en el mercado español pero también en el resto de países donde tenemos ahora mismo presencia para que entiendan un poco el concepto si no están familiarizados con el concepto DAS DAS es una arquitectura una solución única donde agrega integra la señal de todos los operadores en todas las bandas puede llegar a integrar hasta 4 operadores en 6 bandas por lo tanto 24 señales en configuración MIMO hablamos de 48 señales integradas en una fibra y distribuidas todas con una capilaridad de antenas pequeñitas de muy baja potencia décimas de vatio para ajustarlo en espacios muy concretos centros comerciales hospitales centros históricos de ciudades y esta es uno de los grandes recorridos ¿qué pasará con eso? y aquí lo ilustro con colores DAS hoy que sería el amarillo permite cubrir todas estas configuraciones hoy Celnex está haciendo inversiones relevantes donde una única instalación permite señal 2G 3G 4G en distintas bandas en un mismo espacio con una única antena y eso es importante pero también es importante saber por aquello que decía yo del avance tecnológico que esto tiene una ventana de oportunidad porque la tendencia es que la small cell que hoy es monooperador bi-banda o tri-banda como máximo pasa a ser una small cell bi-operador multibanda o multi-operador multibanda por lo tanto hay una tendencia que una única cajita donde integra banda, base unidad remota y antena una cajita de 30x40x20 pueda permitir lo que hoy es DAS y esta será la evolución a la que me refería antes llegaremos a tener en las ciudades una cajita seguramente mimetizada en espacio urbano ya la hay pero yo diría que aún es bastante anecdótico llegaremos a tener esa cajita donde todos los operadores saliendo tráfico en fibra conectan con su cliente con su end user con su suscriptor en modalidad voz y datos y todo esto integrado en una caja que además ocupará espacio público y hay que entender cómo regulamos eso y es un tema absolutamente relevante fíjense en este gráfico este gráfico es la final de este año de la Super Bowl y esto fueron los picos de tráfico de datos de unos espectadores que eran 70.000 personas ya desde dos horas antes hasta el final del partido los picos de tráfico que precisamente si se fijan los picos no están precisamente asociados tampoco a situaciones o milestones del evento deportivo hay mucho show business o business show como hacen los americanos pero estamos hablando que 70.000 personas en un plazo de unas 4 horas gestionaron lo ven arriba a la derecha gestionaron procesaron 70 terabytes 70 terabytes de datos esto hoy en los modelos actuales es como un imposible gestionarlo si no vas a soluciones de densificación y esta es una experiencia que como espectadores de eventos deportivos de conciertos en España sabemos que hasta hace muy poco es una limitación incluso lo es aún en espacios relativamente relevantes de nuestro país y este es el tipo de soluciones y estoy haciendo hincapié en lo que es un espacio de eventos digamos de entretenimiento pero sucedería igual en grandes hospitales en campos universitarios en centros comerciales y esto es el concepto repito de esas experiencias simples para los ciudadanos de entrar salir y continuar conectado enviando aquello que realmente quiero enviar les pongo un ejemplo y esta es una instalación CELNEX es una instalación CELNEX en Milán en el estadio del San Siro es un estadio con capacidad de 80.000 personas donde y aquí hemos incorporado algunos elementos técnicos donde los operadores entregan su banda base en una sala técnica agregamos esas señales en una unidad master con fibras distintas landas por cada una de las señales de los operadores y con un trabajo muy fino de miles de metros de fibra a lo largo de todo el estadio pero no únicamente la parte digamos visible del espectador zona VIP vestuarios zonas de operaciones seguridad control etcétera conseguimos ubicar antenas pequeñitas para que esa cobertura y capacidad sea casi total y estas son soluciones que dan respuesta repito a las necesidades de los usuarios que al final son los que están traccionando este mercado y aún no estamos hablando de las cosas de cuando aquí además haya cosas conectadas que las hay pero muy pocas quiero acabar porque como nuestro espacio no es un espacio muy interesante es aburrido es técnico quiero acabar con un ejemplo real de publicación en redes sociales de un vídeo en tiempo real durante la semifinal hace muy poco en el estadio de la Juve el estadio de la Juve también es un estadio celnex estamos hablando de un estadio que tiene 200 small cells y casi mil antenas en esa distribución que les comentaba y esto es un ejemplo real son dos vídeos son muy cortos pero esto sucede durante el partido desde un espectador que está filmando este es el famoso el gol que hizo Alves está filmando en directo y está publicando en streaming en redes sociales y la chica de la derecha es justamente la novia de Dani Alves que al finalizar el partido no sé si lo vieron pero todos los aficionados se quedaron con el móvil porque sonó el himno y quedaron todos haciendo streaming en real esto solo es posible si tenemos este tipo de soluciones pido por favor al técnico si puede poner primero el de la izquierda como ven tiene casi un millón de reproducciones y la de la derecha es al final del partido todo el público se quedó todo el público filmaba con sus dispositivos y celebraban el pase a la final de la Champions pues muy bien acabo así muchas gracias muchas gracias de nuevo a Oscar perdón por la familiaridad Cenex es una empresa muy importante para nosotros Infinitel es uno de los grandes ejemplos de empresas con proyección europea y creo que últimamente han expandido su red por Suiza implementando 2.239 nuevas posiciones de antena en Suiza ya tienen implantación en Francia tienen implantación en Holanda en Italia la verdad es que es un ejemplo de empresarial importante y Oscar en concreto es un personaje en cuanto a tecnología se refiere bastante revelador y sí que invito a la gente a los que escucháis que leáis alguna entrevista suya porque son bastante interesantes sobre todo pensando en la asamblea de ayer que hablábamos sobre el internet en las cosas él ya tenía bastante claro este tema hace tiempo muchas gracias de nuevo bien pasamos ahora al turno de don Íñigo Pérez Íñigo Pérez es director técnico de la empresa Itelazvi que es el explotador de la estructura de comunicaciones del País Vasco una empresa reciente 2003 aproximadamente pero que tiene una implantación bastante fuerte y además es una empresa muy dinámica la verdad es que el personal que tiene es bastante profesional y en estos momentos también es colaborador de Inferitel cosa que agradecemos enormemente así que él va a hablar sobre la compartición de infraestructuras un tema muy en vigor siempre pero que facilita bastante la digitalización de nuestra economía así que le doy paso bienvenido hola unón es que ricasco a Bitel eta a Ferit de Lerí buenos días quería agradecer a Fenitela a Bitel la oportunidad de presentar a Itelazvi quería comentar que Itelazvi surge como operador de infraestructuras a raíz de una decisión del propio gobierno vasco en el año 2003 para crear un ente más ágil y que pudiera gestionar toda la red patrimonial de las infraestructuras radios del propio gobierno vasco y surge principalmente con tres objetivos con el objetivo primero de gestionar esas infraestructuras de poder dar soporte a una serie de servicios públicos y de servicios privados de una forma más ágil en cuanto a contratación y en cuanto a prestación de servicios surge también con el objetivo de ser la empresa de telecomunicaciones del propio gobierno vasco a la que se le pueda como medio propio encomendar una serie de proyectos públicos en cuanto a la prestación de servicios y surge con un tercer objetivo de prestar un servicio al operador autonómico tanto en los servicios de radio y televisión a Euskal y Rati Televista para transportar en aquel entonces señales analógicas y posteriormente acompañarle en todo el proceso de digitalización hacia la TDT ¿no? Bueno el apartado de la compartición de infraestructuras como clave de la digitalización lo que les quería comentar o presentar era el nacimiento de ITELASPI cómo gestiona ITELASPI sus infraestructuras cómo prestamos este servicio de albergue y coubicación y cómo podemos colaborar con todas las empresas instaladoras de FENITEL en proyectos de digitalización haciendo uso de estas infraestructuras compartidas les comentaba que el nacimiento de ITELASPI es en el año 2003 para gestión de estas infraestructuras públicas de la red de patrimonio del propio gobierno vasco que garantizan ese servicio público de calidad y que prestan mayoritariamente servicios de radio y televisión al ente público ITV y a todas las encomiendas que el gobierno vasco quiera cometer como ha sido también y lo conocen ustedes la extensión de la cobertura de TDT por encima de los porcentajes obligatorios de CELNES actualmente contamos con una red propia de 215 centros y tenemos presencia también en otros centros de otros operadores compartiendo sus propias infraestructuras ¿qué supone la gestión de estas infraestructuras? pues supone realizar una serie de obras de conservación un adecuado mantenimiento manteniendo siempre altos estándares en cuanto a términos de calidad de medio ambiente y como empresa pública sobre todo también de seguridad laboral tanto para el personal propio como para las empresas contratadas como las empresas instaladoras que acceden a estas infraestructuras para ello hemos ido abordando la obtención de diferentes certificados en calidad en medio ambiente y en seguridad en más diosas 18.000 los elementos con los que gestionamos todas estas infraestructuras o que tenemos que mantener con esos altos estándares son desde los accesos las pistas balizas y ondas para la seguridad la conservación de las casetas y de los vallados las torres que están ganando muchísima importancia pintados graneteados realización de estudios de esfuerzos de todos los sistemas radiantes que están instaladas en las torres líneas de vida de nuevo para la seguridad accesos electrónicos amaestrados controles de acceso extintores limpieza señalítica actuaciones en el medio ambiente etcétera son amplios sectores con los que trabajamos y con los que intentamos mantener estas infraestructuras en perfecto funcionamiento incidiendo una vez más como empresa pública en nuestro compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo tenemos altas exigencias tanto para las empresas que trabajan para nosotros como para cualquier otra empresa instaladora que pueda acceder a nuestra red ¿en qué consiste este servicio de albergue y cubicación? pues básicamente consiste en alquilar espacios en estas casetas y en estas torres para poder instalar cualquier tipo de equipamiento de comunicaciones dotándoles de un suministro de energía eléctrica para los mismos se hace de especial relevancia el aseguramiento de este servicio hemos visto al principio de la jornada como el 80% de las incidencias se suceden en este ámbito en el ámbito eléctrico y solo el 20% del resto de las incidencias pueden ser debido a fallos en los equipos electrónicos las tarifas para la prestación de este tipo de servicio de albergue de coubicación o housing son aprobadas por nuestro gobierno por la dirección de informática y telecomunicaciones que establecen unos precios de mercado y que estos precios están regulados también por la CNMC la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia y veis un ejemplo de cómo gestionamos espacios en torres identificando todos los elementos hemos optado por ir a una herramienta software de gestión de inventarios a que nosotros le llamamos Aquitegia que nos permite establecer espacios y huellas en torre en planta y gestionar todas las posiciones de todos los operadores de modo que podemos saber en todo momento el espacio disponible y la forma de compartir estas infraestructuras para la prestación de cualquier tipo de servicio tenemos suscritos alianzas con la totalidad de operadores de red como ejemplo práctico que lo conocéis vosotros sobre todo las empresas instaladoras de Abitel Abitel y Aditegui recalcar el esfuerzo que desde Itelaspi desde la administración del gobierno vasco se ha hecho para poder alojar a todas las TDT locales a todas las licencias de TDT locales en esos 13 sitios de Itelaspi para que pudieran prestar su servicio de difusión de su licencia de TDT local He querido traer aquí un par de artículos conocidos yo creo que por todos de la Ley General de Telecomunicaciones de la Ley 9 barra 2014 el artículo 32 y 37 en el que se establece que los operadores de comunicaciones pueden celebrar de manera voluntaria acuerdos para la utilización o el uso compartido de estas infraestructuras con plena sujeción normativa de la competencia y más como administración pública tenemos que poner la disposición de ser utilizadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas para facilitar el acceso a estas infraestructuras siempre que no comprometan la continuidad de la prestación de los servicios de carácter público ¿Cómo podemos abordar esta serie de proyectos? Bueno, pues podemos establecer proyectos de colaboración con instaladores de Fenitel en estos proyectos de digitalización más que Smart Cities o Smart Villages bueno, ya se empieza a escuchar los términos de Smart People que nos comentaba antes Oscar o Smart Communities es decir, todo esto se hace para tener conectadas a las personas hay proyectos de eficiencia energética ya en marcha de gestión de tráfico y parkings o de recogida de servicios de basura de forma óptima a través de la implantación de sensores IP en los propios contenedores un ejemplo de este proyecto de colaboración con los instaladores de Fenitel podría ser que las empresas de instaladoras acometieran los proyectos de instalación de sensores y su posterior mantenimiento que ITILASPE pudiera poner a disposición de dos vosotros esta red de telecomunicaciones implantando las estaciones bases y facilitando acceso a través de la red de transporte y que luego a través de algún proveedor de servicios o de las propias administraciones locales se facilitara el acceso a los datos para ser visualizados por el ciudadano de una forma útil que es lo que se pretende he querido traer aquí también otro par de transparencias sobre los modelos de arquitectura más comúnmente extendidos donde de nuevo podéis ver que se establecen esas cuatro partes de instalaciones de devices o dispositivos IP que necesitan esa conectividad a través de estas infraestructuras compartidas para depositar todos los datos en la nube o en un almacenamiento y que haya aplicaciones para visualizar estos datos esas cuatro esas cuatro partes esas cuatro referencias y por y por terminar con las dos últimas transparencias bueno pues sabéis que tenemos que estar en formación continua sobre las diferentes tecnologías de bajo consumo low power one que parece que van a implantarse en estos proyectos de IOT que veremos también más extensamente en el cuarto en la cuarta mesa de la jornada pues a través de tecnologías como Lora como SIGFOS que es la que está utilizando CELNES como nos decía Óscar como Narrow BAN y OT etcétera etcétera y que tienen en común esas pequeñas áreas de cobertura esas small cells que nos estaban comentando que transmiten paquetes de pocos datos y que necesitan de esos sensores o elementos de muy bajo consumo y Telaspi es miembro de Unired una asociación de operadores autonómicos de telecomunicaciones y que ya estamos trabajando en estos ámbitos y en uno de estas operadores de telecomunicaciones en concreto ILS Baleares Multimedia que es el operador de telecomunicaciones de ILS Baleares pues ya se han implantado proyectos de IOT con tecnología Lora a través de empresas como IOT Labs o la Universidad de ILS Baleares en el que se utiliza estas infraestructuras compartidas pues para poder instalar en este caso pues una mejor o una más eficiente utilización del parking de un parque tecnológico y por mi parte eso es todo más que recasco Muy bien muchas gracias a Inigo una referencia ahí del ASPI no solo es una empresa moderna sino como empresa moderna también tiene un aspecto social importante su página web es una mera demostración del compromiso social de una empresa con concepción privada pero de implantación pública y sensible a cualquier movimiento en cuanto a movimientos sociales y sobre todo la defensa y la y la y la reconocimiento del medioambiente cosa que el aspecto social de las empresas muchas veces queda un poquito aparte y es una valorización de esas empresas así que agradecemos también ese empeño Muy bien el siguiente ponente es don Juan Carlos Ramiro tengo el honor de presentarlo es director general de CENTAC centro de estudios de técnicas para la discapacidad y demás es importante su papel tiene un bagaje también interesante porque viene del derecho después se mete en el mundo de la informática y termina siendo un experto en tecnología aplicada a su a su a ese gran volumen de personas que de alguna forma tiene una pequeña discapacidad una gran discapacidad o que en un momento dado y últimamente el término de discapacidad es bastante más amplio entonces La verdad es que antes me has dado un subtítulo para la presentación José Luis has tenido una frase muy afortunada que es soluciones eficaces para problemas reales pero ahora te has equivocado y lo digo con todo el cariño lo que hacemos en el Centro Nacional de Tecnología de la Acesibilidad no es trabajar para la discapacidad sino trabajar para la ciudadanía es decir la verdad es que uno se siente muy pequeñito después de oír hablar a Ispasad a Telnes al resto de los compañeros porque nosotros nos dedicamos a algo mucho más modesto y es conseguir que cualquier ciudadano pueda ser verdaderamente ejercitar sus plenos derechos y vivir en la ciudad de manera igualitaria y sin ningún tipo de discriminación ni en igual de condiciones es decir hacer la ciudad completamente habitable para cualquier persona partiendo esta pregunta y no con discapacidad sino cualquier ciudadano la tecnología la virtualidad que tiene es que ejerce y ofrece un plus añadido a aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad como en mi caso una persona sorda una persona con ceguera pero es lo que hace el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad es trabajar para que cualquier ciudadano pueda vivir en la ciudad de manera igual partiendo de una preocupación que es realmente me quemaba por dentro eran las ciudades inteligentes las smart cities cuando hablábamos de semáforos inteligentes eficiencia energética eficiencia por la izquierda por la derecha coches resulta yo pensaba bueno y la persona donde queda porque aquí el único elemento vivo realmente y que debe interactuar con la ciudad es la persona y hablando con un buen amigo y sobre una preocupación común que había desarrollado un concepto interesantísimo como Valentín Fernández sobre espacios integrados lo evolucionamos y llegamos a la conclusión de que teníamos que crear algo que no existía en ninguna parte y que no se ha hecho en ninguna parte y es constituir los espacios lo que el CENTAC ha llamado y ha registrado espacios integrados inteligentes ¿qué es un espacio integrado? podéis pasar un espacio integrado inteligente es aquel ámbito en el que se reúnen e integran todos los elementos que componen y conviven en una ciudad un espacio integrado inteligente la definición es muy sencilla es aquel espacio que gracias a las tecnologías persigue y consigue que cualquier persona con independencia de sus capacidades pueda ser completamente autónomo dentro de ese espacio y digo independientemente de sus capacidades y no estoy hablando de limitaciones que una persona que va a un entorno a un país y no conoce el idioma es una persona perdida completamente es una persona desconectada del entorno y la tecnología le puede integrar perfectamente pues sería aquel espacio que gracias a las tecnologías en plural consigue que cualquier persona sea completamente autónoma bien partiendo de esta idea dijimos y pensando como los que me habéis oído muchas veces en ediciones anteriores del TAC digo ¿cómo puedo conseguir hacer realidad este proyecto? porque está claro que una cosa es lo que yo quiera y otra cosa llevarlo a la realidad y digo a mí lo que me interesa es el bienestar social y generar ese beneficio social pero ¿qué es lo que ocurre? que necesito a la empresa necesito a la industria necesito a los desarrolladores necesito a los instaladores de comunicaciones necesito a Ispasat a CELNES y a los operadores ¿cómo? los voy a convencer haciéndoles ver que vamos a ganar dinero y que podemos generar negocio como casualmente la situación en la que estamos actualmente es muy optimista porque para quien no lo sepa yo sacaría el cuaderno de notas o la tableta el que lo tenga estamos en un entorno tecnológico supuestamente y apuntaría un real decreto el real decreto uno real decreto legislativo uno barra dos mil once que refunde las leyes generales de discapacidad porque en ese real decreto uno barra dos mil once figura un desarrollo de condiciones básicas de accesibilidad que afecta a todos los ayuntamientos y a todos los espacios públicos que cumple el cuatro de diciembre de este año y hace obligatorio que todos los espacios públicos y todos los ayuntamientos tengan que ser completamente accesibles física y tecnológicamente esto significa que las operadoras los desarrolladores los instaladores tienen un papel enorme que jugar bueno pues partiendo de y jugando con todas estas bazas dijimos vamos a hacer algo que realmente mejore la vida de la gente en el CENTAC están presentes como patronos red.es de quien depende de la red de cés inteligente ministerio de sanidad pero también empresas privadas estaba Vodafone estaba Telefónica en su día está Fundación 11 está el Corte Inglés y yo les dije decirme qué tecnologías tenéis que de alguna forma ayuden y sirvan y tengan una utilidad para la gente elaboramos un catálogo había de Telefónica tenía un sistema de sensibilización para localizar plazas de aparcamiento el Corte Inglés tiene un sistema de tótem interactivos que da información accesible Fundación 11 sistemas de guiado en interiores con balizas que te dan información completamente accesible Vodafone había desarrollado la empresa Lazus pasa Miguel Ángel hasta el listado no pasa pasa porque como no tenemos espacio vamos al listado de aplicaciones hay una empresa que trabaja con Vodafone que ha realizado un sistema de guiado en espacios en espacios exteriores tenemos un sistema de mapeado para localización de lugares accesibles hay una aplicación desarrollada por Vodafone que te da la información de los medicamentos en formatos completamente accesibles sabemos seguimos Alcalá les contamos el proyecto les encantó y a las empresas cuando les dije tenéis que ponerlo aquí gratis claro se quedaron un poco a cuadros tenéis que ponerlo aquí gratis porque en el resto de ocho mil y pico ayuntamientos de España lo vais a cobrar y ahí vais a tener el negocio Alcalá Henares va a ser una tienda virtual un escaparate la primera en el mundo donde gracias a una integración de tecnologías cualquier persona va a entrar ahí y va a ser completamente autónoma ¿qué papel juegan Fenitel y sus empresas aquí? importantísimo dice necesitamos conectividad necesitamos antinitación necesitamos aperturas de puertas automáticas necesitamos sistemas domóticos que generen espacios digitales completamente inteligentes en las edificaciones públicas necesitamos aperturas de puertas automáticas necesitamos muchos recursos que vosotros como instaladores y como operadores tenéis que y tenéis la oportunidad de participar en el proyecto y de participar en el negocio de ganar dinero con la accesibilidad para que la gente viva mucho mejor o sea y todo esto está previsto en un real decreto que nadie conoce que es el que eso he comentado y que yo me lo apuntaría muy en serio la consecuencia es que como siempre es que he dado sin querer al móvil la consecuencia muy sencillo que al final con este concepto de espacios integrados inteligentes se abre una oportunidad para la persona para realmente vivir de manera efectiva y en igualdad de condiciones cualquier persona no solo con discapacidad y limitaciones personal mayor un chino que venga que no conozca nada de la ciudad y que tenga que guiarse para ir de forma autónoma saber por dónde tiene que entrar ir a una farmacia llamar a los taxis entrar al ayuntamiento o a los espacios públicos culturales y tener toda la información completamente accesible en cualquier formato sentarse en un restaurante y poder ser completamente autónomo para decidir por sí mismo todo esto son tecnologías que ya existen integradas nos permiten una ciudad habitable una ciudad donde cualquiera puede interactuar en igualdad de condiciones y aquí necesitamos que los operadores los integradores sus recursos nos los pongan y se incorporen al proyecto para generar entre todos un espacio integralmente como veis un proyecto mucho más modesto que el de todos vosotros pero del que estamos muy orgullosos Bueno, gracias por la bronca en recomendarme tiene un poco de doble sentido la discapacidad necesita también una visualización la accesibilidad es un deber yo vivo en una ciudad Valladolid en un entorno de un barrio donde según el Instituto Nacional de Estadística hay alrededor del 62% de personas mayores de 60 años con edificios con edificios con bastante edad y en estos momentos estamos sufriendo una aplicación de un proyecto de Smart Cities para el que está vinculado con el Ayuntamiento y con los fondos europeos pero básicamente su aplicación es solo meramente constructiva es decir estamos rehabilitando los edificios entonces cuando pienso y veo los carteles que pone Smart Cities y veo rehabilitación de edificios que también pero pienso en Juan Carlos y pienso en el resto de ponentes aquí porque casi todos en su título de exposición hablaban de un término que se llamaba brecha se llama la brecha social la brecha digital de alguna forma la tecnología salva esas brechas y uno de los ejemplos es este proyecto de Alcalá de Henares doy las gracias también a Juan Carlos por la bien esto es el siguiente ponente es don Xavier Arrieta es director del gobierno vasco de informática y telecomunicación del gobierno vasco es un personaje importante en la estructura del gobierno también tiene mucha experiencia en este sector y como muchos de los que están aquí presentes ha pasado por la UPV como con un puesto de importancia y de responsabilidad esa implanta universitaria se ve reflejada en todos los actos como su responsabilidad es el honor presentarle que nos va a hablar sobre un tema muy encandente que es la protección de los contenidos así que le doy paso muchas gracias un honor es que recasco a en Italia de Vittel por darme esta esta oportunidad y bueno lo que hemos escuchado en en esta en esta mesa pues nos hace ver que tenemos o tenéis o que tenemos un un futuro prometedor no? pues lo que estaba hablando antes de la conectividad vía satélite hoy en día pues está bastante claro que es una solución sobre todo para las zonas rurales pues ya real y que hoy en día pues con una calidad que nos puede hacer eso pues decantarnos por esa opción la parte de CELNES también pues que también ha hablado de los de la de la conectividad de los ejemplos que nos ha puesto pues de los de los estadios europeos le preguntaba antes en en intermedio a Oscar a ver si en en España pues alguno de los estadios pues tienen esa esa cobertura pues todas esas mini antenas creo que decíais que en que en uno de los estadios había hasta mil antenas no? pues si tenemos que instalar mil antenas por eso decía que tenemos un un futuro prometedor la pena es que todavía no ha llegado a ningún estadio no ha llegado al Vicente Calderón donde donde mañana jugará el Alavés la final de la copa y no vamos a poder transmitir el el gol de toquero o algún o alguno de los delanteros del del Alavés aquí igual habrá alguno del Atlético de Madrid del Alavés creo que habrá pocos porque la mayoría ya han marchado ya para Madrid o del Barça perdón bueno hasta ahora hemos hablado de los de la de la conectividad yo pues voy a hablar de los de los contenidos no? nos podemos permitir el lujo de no aplicar en dos meses los parches de Windows no? la primera la primera pregunta que lanzo al auditorio no? y bueno pues pues la respuesta debería ser que no pero la realidad es que sí que no que en muchas organizaciones pues pues no hay una práctica de 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 aplicar estos estos niveles de de seguridad y luego pues pasa nos pasa lo que lo que nos pasa no? existe un marco normativo un marco normativo de algunas vienen leyes de hace años ya de la ley de protección de datos o unos más recientes pues el reglamento que desarrolló esta ley o el reglamento de la de la de la protección de datos que viene de la unidad europea de la unión europea que es del año 2016 y que tendremos que de alguna manera transponer al reino al estado al estado de España todavía hay muchas muchas dudas de cómo cómo se va a aplicar esto en en España pero pero bueno pues hay avisos anavegantes de de que puede haber unas posibilidades de sanciones económicas por incumplimiento de la ley que puede ser hasta hasta el 4% de la facturación anual de la de la empresa ¿no? Entonces pues eso lo que decía antes que es un tema importante el hacer poco en esta en esta seguridad ¿no? Incluso abre la posibilidad de de solicitar indemnizaciones ¿no? Además de esa sanción o esa multa de ese 4% que que puede que se puede imponer pues también un tercero pues puede solicitar indemnizaciones tenemos también el pues la ley de protección de infraestructuras críticas pues que alguno igual de de los que está en esta en este foro pues seguramente pues estará implicado de alguna manera es un tema que se debe llevar con secreto entonces si si alguno de ellos está implicado que no lo que no lo cuente y tenemos el reglamento de protección pues bueno hay un marco hay un marco normativo ¿no? en el ámbito en el ámbito de las administraciones públicas pues este aplicación el ENI y el NS el esquema nacional de seguridad y el esquema nacional de interoperabilidad y aunque no es de aplicación en el sector privado pues bueno pues serían unas buenas prácticas que sería interesante también que fueran aplicadas en el sector en el sector privado haciendo un poco un foco en el en el entorno de y me voy a ir al 12 de mayo al famoso ataque que hubo de WannaCry y ya ha pasado ¿no? la resaca de este famoso ransomware del WannaCry del pasado viernes sin embargo pues siguen las amenazas ¿no? de una de una nueva versión cuando ya sabemos casi todos del malware llega el momento de recapacitar y ver si de una vez somos capaces de sacar alguna conclusión de este de este caso ¿no? Ya ha habido casos pues bastante más importantes en cuanto a tamaño del de ataque de este de este viernes ¿no? en la prensa pues lo que en toda la prensa especializada y en la prensa pues en los diarios de también ha parecido como que ha sido un ataque que que ha sido lo nunca visto cuando en realidad ha habido pues históricamente muchos ataques mucho más extendidos y mucho más importantes que este que este último seguramente será porque la ciber la seguridad y la ciberseguridad pues cada vez está tomando pues más 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 importancia ¿no? pues ahí os pongo algunos casos pues en su día Yahoo reconoció un robo de 500 millones de cuentas ¿esto qué le llevó a Yahoo? pues en su capacitación bursátil pues perdió la perdió la frelera de 300 millones de euros entonces la no seguridad pues lleva puede llevar por detrás pues una una pérdida económica importante ¿no? incluso algunos casos pues de empresas que han desaparecido ¿no? ante un ataque de este de este tipo hay más casos pues el magazine bueno hay unos cuantos casos que han sido bastantes más importantes que que ha habido estos estos días ¿no? es cierto que que hace que hace tiempo que no se veía un ataque que fuera tan grave global y problemático sin embargo los que tenemos algo de memoria y si no basta con recurrir a Google podemos recordar más de un ataque similar hace ya muchos años podemos recordar el famoso I love you ya ha pasado ya cerca de 15 años el Summer en Inda pues que han sido lo que decía antes bueno pues más unos ataques más importantes que los que ha habido que los que ha habido ahora ¿qué es lo que ha pasado en la última época? pues que los ataques cada vez están más industrializados están más automatizados y y se hacen desde no sé pues desde desde hackers pues más 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 profesionalizados por decirlo de alguna de alguna manera ¿no? no está nadie libre de estos de estos ataques yo os voy a dar algunas cifras que tenemos en el gobierno vasco pues el año pasado tuvimos 280.000 ataques de severidad alta que se que se bloquearon este año o sea en el primer trimestre los datos son que hemos tenido 300.000 en el primer trimestre esto quiere decir que se han multiplicado por 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 cuatro el el como es el anti el anti el anti-span que tenemos también instalado en nuestra instalación pues está rechazando más de cuatro millones de mensajes ya dentro de casa ya nuestro operador de comunicaciones ya antes de que llegan los mensajes donde nosotros bueno está rechazando pues no sabemos qué número será pero un número infinitamente superior a este ¿no? nosotros calculamos que el 80% de los de los mensajes pues que pueden ser maliciosos eso puede ser spam de de venta de 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 por decirlo algo el 80% nos lo filtra el el propio operador de telecomunicaciones en los servicios de internet y los que nos llegan ya a nuestra casa pues nuestro nuestro anti-span nos está nos está filtrando pues cerca de cuatro millones de de mensajes anuales que son entonces ¿qué qué estamos haciendo? pues importante es el el compromiso de la dirección ¿no? pues como en todos si no tenemos ese compromiso de la de la dirección pues el resto de personal pues tampoco lo va a tener muy 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 en cuenta EGIE que es la asociación informática del gobierno vasco pues tiene certificaciones en seguridad del del ISO 27001 del 20.000 y bueno tiene un grupo también de de adecuación que que te requiere también la la existencia de ese de ese comité de seguridad el propio esquema nacional de seguridad antes os decía que a la empresa privada no le no le afecta el directamente el esquema nacional de seguridad pero que sería bueno también que fuera que fuera de alguna manera tenido tenido en cuenta también por por el sector privado uy bueno que es importante pues la la monitorización la monitorización no sólo lo que estaba contando antes de del del spam o de los o de los de los correos maliciosos que nos puedan llegar sino monitorizar todo monitorizar todo el todo el entorno desde el suministro eléctrico hasta el hasta el las las condensadoras de de frío el hardware las infraestructuras de TI las plataformas los servicios monitorizar todo en principio nosotros en EGIE disponemos de este es un ejemplo de la monitorización de la energía eléctrica pues hay ejemplos de otras herramientas que estamos utilizando del Nagios y hay herramientas que algunas pues son de pago pero otras son de software libre y son y son gratuitas no entonces no sé si en este foro en esta mesa pues alguno hace uso de ellas pero pues no sé el Nagios por ejemplo puede ser una que te permite pues monitorizar cómo te están yendo los sistemas y es una cosa pues bueno importante o necesaria de cómo tenemos la red bueno todos estos son ejemplos de las diferentes herramientas de monitorización de los diferentes entornos que que estamos utilizando y al final pues tenemos un cuadro de mando global que el objetivo es que esté todo en verde como como está aquí esto es lo que comentaba antes que hay herramientas de mercado que algunas son gratuitas que pues bueno hay que ir en esa reducción de plazos trazabilidad minimización de errores en todas nuestras aplicaciones y demás entonces importante también tener una política de continuidad del negocio tener una metodología y hacer pues las pruebas correspondientes o los simulacros nosotros periódicamente pues todos los años hacemos simulacros de esos simulacros siempre se sacan algunas algunas conclusiones y algunas algunas acciones a realizar para mejorar la seguridad que eso nos lleva pues hacer otra prueba hacer otro simulacro y volverá volver a sacar conclusiones siempre se saca alguna alguna mejora de estas de estos simulacros o de estas pruebas importante también las personas que normalmente suelen ser el eslabón más el eslabón más débil hay que concienciar a a todo el personal de la empresa que sean conscientes que deben aplicar las buenas prácticas cuando llega un un correo que no con cierta sospecha pues no no abrirlo y y borrarlo automáticamente porque es el el canal de entrada principal de los de los de los malguares o de los de los de los pues suele ser el el correo y en nuestra organización pues periódicamente también se hacen simulacros de de piscin pues para que el personal pues de alguna manera pues este este concienciado no de 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 qué es lo que le puede llegar no y y al final el tema de la seguridad pues es una una orquestación pues de de todo no lo que es lo que está comentando de estas de esta concienciación de las personas de esta concienciación también desde que venga desde la desde la dirección de las herramientas que hemos comentado de de monitorización de los de los simulacros y de las ideas pruebas y bueno hay que desde la parte de seguridad pues se debe de orquestar pues todos estos todas estas actuaciones y sin más queridos bueno pues importante este tema la verdad es que este pequeño tiempo ha sido corto porque la responsabilidad de la información la propiedad intelectual industrial la propiedad cultural en definitiva la seguridad ciudadano es una responsabilidad de las entidades públicas que en Vigilando cumplen una función súper importante y apuntar o apuntalar sobre todo esta toque de atención al sector privado de que ayudemos también en este sentido a tener seguridad en nuestras empresas y a nuestros clientes de las entidades públicas a nuestros clientes en nuestras empresas a a a a a a Gracias.